Voy a pintar con pintura a la tiza. Tiene en su composición un inhibidor de óxido. Por eso uso la pintura a la tiza. La pintura a la tiza tiene adherencia, con una sola mano es muy cubritiva y tiene este inhibidor de óxido que hace que yo pueda pintar este tipo de elementos.